Hola a todos, les saluda Karim de net.zero.com Bienvenidos a este nuevo video El tutorial de hoy va a ser un poco diferente a los demás Ya que no se trata de un tutorial Windows Hoy os voy a enseñar a como hacer o como transmitir en vivo Por Facebook desde un ordenador Lo vamos a hacer de forma rápida, sencilla Y para ello vamos a utilizar un programita muy muy bueno Así que no se vayan que ahora pensamos con el tutorial Y bueno amigos, antes de empezar con el tutorial Les quería invitar a darle un me gusta a nuestra página de Facebook Net.zero Lo cual personalmente me ayuda mucho Y pues a ustedes les permite estar al tanto de todo lo que publicamos En net.zero.com o en el canal net.zero Bueno, para hacer streaming en Facebook O la transmisión en vivo en Facebook Lo único que tenemos que hacer es acceder a esta página A la cual os voy a dejar el link como siempre bajo el video En la página vamos a descargar un programita que se llama OBS, Open Broadcaster Software Es un programa que se utiliza para hacer streaming Tanto en Facebook como en YouTube Gaming O otras plataformas Nada, aquí vamos a darle descargar en Windows Aquí donde dice Windows 7, 8 y 10 Si estáis utilizando Windows En caso de ser un Mac o Linux Lo vais a darle clic en las dos demás opciones Nada, aquí yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo aquí descargado Ahora vamos a acceder a instalarlo Vamos a darle clic, doble clic O clic derecho a ejecutar como administrador Vamos a darle clic en sí Vamos a darle clic en Next Igrade Install Bueno, la instalación es muy simple Ya que se instala como cualquier otro programa Aquí solo tenemos que darle clic en Finish Ya que lo tenemos instalado Vamos a seleccionar esta casilla Por si queremos que se ejecute automáticamente después de la instalación Como ven ya tenemos aquí el programita instalado Ahora se nos va a abrir Aquí vamos a aceptar el acuerdo de licencia Vamos a darle clic en Estoy conforme Bueno, así ahora se nos abre el programa El programa, esa es la interfase Ahora vamos a dejar el programa aparte Y vamos a acceder a otra página En la cual os voy a dejar el link también Bajo el vídeo En esta página pues También podéis encontrar el tutorial en inglés De cómo hacer streaming El tutorial está en inglés Por si de aquí más abajo creo que está el vídeo Aquí en Broadcast on Facebook Live Vamos a darle clic Se nos va a abrir esta ventanita Aquí vamos Se pone un poco lento mi ordenador a la hora de grabar Vamos a elegir si queremos hacer la transmisión en vivo En nuestra biografía O en alguna página que tengamos En alguna página Por si quieres hacer la transmisión en una página Vamos a darle En este caso voy a elegir yo En mi biografía por supuesto Para no Ya que ahí no tengo muchas personas Ya que solo vamos a hacer una demostración Vamos a darle clic en Siguiente Aquí lo que vamos a hacer Vamos a esperar hasta que Nos aparezca aquí Un código Que tenemos que copiar Una clave Aquí como ven Clave de transmisión La vamos a copiar Y vamos a dejar esta ventana aparte Y vamos a ir al programa Aquí en el programa vamos a darle clic en Configuración Emisión Y aquí vamos a pegar la clave que hemos copiado Vamos a pegarla aquí Y vamos a elegir Facebook Live Ya que aquí hay varias plataformas Como pueden ver Dailymotion Youtube Gaming Aquí hay varias plataformas Vamos a elegir en este caso Facebook Live Darle clic en Aplicar Y aceptar Y Lo único que nos hace falta ahora es Bueno este paso es muy importante Ya que aquí vamos a elegir Que queremos transmitir en vivo Ya sea una imagen Aquí en Fuente Multimedia Podemos elegir un vídeo que tenemos En nuestro ordenador En nuestro equipo Y transmitirlo en vivo Aquí también podemos Hacerlo con el contexto Captura de pantalla O sea captura de juego Aquí como pueden ver Hay aquí dispositivos de captura de vídeos O sea cámaras O otros dispositivos de captura de vídeo Conectados al ordenador Vamos a En este caso vamos a elegir Captura de pantalla Para hacer el tutorial Vamos a elegir aquí Captura de pantalla Vamos a darle un nombre Por ejemplo Por ejemplo Prueba 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 Live Es por llamarle Darle un nombre Nada más Aquí vamos a elegir La 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 dimosión de la pantalla Aquí vamos a En este caso Solo me aparece una Pero ustedes pueden Elegir el tamaño que quieran Aquí voy a dar Clic en aceptar Y Voy a Darle clic aquí En iniciar transmisión Esperamos un rato Y vamos a ir ahora A la A la ventanita Esa que habíamos Dejado aparte Antes Vamos a esperar Un rato Como ven Ya se está Recuperando Transmisión de vídeo Y así está El vídeo Que habíamos O sea Que está preparando La transmisión En vivo Ahora Lo único que tenemos Que hacer Es darle clic En transmitir Vamos a darle aquí Clic en transmitir Y vamos A verificarlo Ya está Transmitiendo Ahora En vivo Vamos ahora A mi facebook Y vamos A actualizar En la biografía Vamos a actualizar En el facebook Como pueden ver Ya está Transmitiendo En directo En vivo Aquí Como pueden ver En vivo Yo lo tengo En el estado En este momento Nadie lo está viendo Porque lo estoy O sea Que solo lo puedo ver Yo Porque no quiero Ya que estamos Haciendo una prueba Nada más Nada Aquí como pueden ver Aquí Ustedes pueden Guardar el vídeo Darle clic En guardar vídeo Para guardar La transmisión Como ven Ahora mismo Está dando En directo Está transmitiendo En directo En vivo Como os había dicho Que el programa Es fantástico Es el mejor Que hay hasta ahora Para hacer Streaming En facebook Tanto en facebook Como en youtube Bueno en youtube Ya es otro tema Ya que hay otros Programas Bastante buenos Y nada amigos Espero que os haya gustado El vídeo No olviden Suscribirse a mi canal Dejarnos un me gusta Comentarios Y nada Hasta otro vídeo Amigos Amigos O Gracias por ver el video.